Desde los comienzos del cine, los monos han entretenido al público desde la pantalla de mil formas diferentes. ¡Gracias por ver el video! King Kong sigue siendo el gorila más poderoso que haya producido Hollywood. Este coloso es el padre de todos los super gorilas que han tratado de seguir sus terroríficas huellas. Como la mayoría de nosotros, Lee Marvin se siente fascinado ante estos misteriosos animales. A lo largo de los años, los monos de todos los tamaños han resultado ser grandes éxitos de taquilla. Hoy vamos a ver cómo Hollywood se vuelve mico con sus monos. ¡Gracias! 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 ¿Por qué un gorila querría hacer algo así? Los monos de Hollywood demuestran que una cara bonita no lo es todo. Por ejemplo, esta sensible e introvertida criatura es Schlock, estrella de la película del mismo nombre, una emocionante aventura dirigida por John Landis. Schlock no es más que otro eslabón en la larga cadena de películas sobre simios que sin duda se extenderá más allá del año 2001. Las travesuras de los monos siempre han sido un tema favorito para los directores. En la película muda El hermanito, el genial Harold Lloyd se vale de un mono muy listo para salvarse de una comprometida situación. ¡Gracias! 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 Hubo un tiempo en que los monos y los organilleros eran algo muy común por todas partes. Nuestro amiguito quiere entrar porque tiene frío y Shirley Temple es tan buena que le deja entrar en esta escena de Heidi. El nuevo amiguito de Shirley decide quedarse, pero los demás habitantes de la casa no quieren extraños. Este mismo mono aprendió mejores modales cuando compartió el estrellato con Errol Flynn. La película es El halcón del mar. Flora Robson interpreta el papel de la reina Isabel. Tanto el mono como su amo consiguen conquistar a su Alteza Real. Alguien dijo una vez que los actores son personas que hacen gestos para ganarse la vida. Los chimpancés de Marquis son famosos por eso. Gary Crosby lo descubre en este fragmento de Mi asunto privado. Mi congo, ¿cómo? Gracias. Gracias. That's what guys really cry to my chicks. It's a little better with the orchestra. You two fellas know one another? Jerry Fairbanks ganó dos Oscars por las innovadoras técnicas de animación que creó para su serie de cortometrajes Hablando de los Animales. En otra memorable película, Fairbanks utilizó solamente monos para una parodia ya clásica de El llanero solitario. Give me a short assist, Barilla, with a lemonade chaser. Roger. Some of these days, you're gonna miss me, honey. Some of these days, you'll feel so late. You'll miss me again. You're gonna miss my kissin'. You'll miss me, honey. When I leave you, when I leave you, some of these days. Get down off there, you bitch of me, you. En Ella y sus maridos, este prometedor artista es el protegido de Paul Newman. Shirley MacLean está fascinada ante él. What is it? What is it? Innocence. Van Gogh had it. But he had to chop his ear off in order to free himself. Oh. Frida's finished now. It's a masterpiece. What? Marvelous. A testament to the human spirit. Total primitive articulation. What? That's Frida's work still. Still? Do you think Frida cares what her work sells? Do you think I care what are my work sells? Typical American arts at the eternal box. Well, Mr. Flint, I was only asking. And then... Ah! What's that? Es solo un tiroteo, Shirley, durante el rodaje de Toby Tyler en los estudios Disney. Los monos aparecen en cualquier parte y en toda clase de situaciones divertidas en las películas de Walt Disney. Al público le encantan. He's got just one more shot. Rest easy, folks. That's the last bullet. En otra película de Walt Disney, Monos a casa, estos chimpancés sí se van a casa, pero allí encuentran a un intruso en su cama y no hay rizitos de oro. No, no, no salgan corriendo. Ahora veremos cómo esos encantadores monitos crecen hasta unos límites impensables. Así es Hollywood. You know, this is always one of my favorite segments of the show because I never know quite what they're going to be bringing out here. Oh, look what they are bringing out here. Oh, well, this is Dino. Hello, Dino. Oh, my gosh, he is huge. Yes, but don't let Dino look for you. He's really gentle as a lamb. Dino here may, may not be the handsome and suitor I've ever seen, but certainly a big gorilla like this. Hacer de gorila es todo un arte en Hollywood y algunos artistas se pasan la vida metidos en un disfraz de gorila. Bajo este disfraz de gorila en estas escenas de Made in USA está Rick Baker, uno de los imitadores de monos de mayor talento de la industria cinematográfica. Ustedes y yo sabemos que hay un actor dentro de ese disfraz, pero el público siempre está dispuesto a creer que es un gorila de verdad. La situación clásica de la bella y la bestia es ya una antigua fórmula de Hollywood, pero siempre desencadena gritos de terror. Ver distorsionada la propia imagen puede causar problemas incluso para un simio. En Gorila en vacaciones, la bestia anda suelta de nuevo en busca de hermosas mujeres. El héroe, Cameron Mitchell, llega tarde. El rival está a punto de raptar a su amada. El héroe, Cameron Mitchell, llega tarde. ¡Vamos allá! ¡Otra él! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! King Kong cautivó de tal forma la imaginación del público que en 30 años se produjeron 9 versiones del mismo tema. El sucesor de King Kong fue El Gran Gorila, también producida por la RKO. Aquí las técnicas de animación son más avanzadas. Estos asombrosos efectos especiales le valieron a Willis O'Brien y su equipo de técnicos un Oscar y al estudio una factura gigantesca por los muebles rotos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, este no es un hijo de King Kong, sino una parodia de su leyenda. El entrañable Schlock, el mono al que todos los adolescentes quieren. Como todos los jóvenes, él también tiene sus complejos. Aquí, Schlock se entrega a la terapia musical esforzándose por sobreponerse a su tempestuoso pasado. ¡No, no! ¡Pero congreso! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Pero congreso! Al fin tenía que ocurrir En el planeta de los simios Los monos hablan y sienten pasiones igual que nosotros Todo comenzó en 1968 Cuando la 20th Century Fox lanzó una serie única de películas de simios Una de las claves de su éxito Fueron las técnicas de maquillaje de John Chambers Premiadas con un Oscar La aplicación de un maquillaje especial Permite al actor realizar expresiones faciales Igual que cualquier simio Cuando está cubierto con la máscara Se transforma en un auténtico simio superior Roddy McDowell se convierte en Cornelius Kim Hunter en Sera Y Maurice Evans en el Dr. Zayus Let you talk, Mr. President, let you talk Sir, our theories have a bearing As an animal psychologist, I have found no physiological defect To explain why humans are new Objection! Sustain! Their speech organs are adequate The floor lies not in anatomy, but in the brain Objection! Sustain! Sustain all objections, but face the truth Yes, behold this missing link in an evolutionary chain Silence, sir You go too far Doctor, I'd like to kiss you goodbye All right, but you're so damned ugly No se puede negar que a casi todos nos encantan los monos Y nos gustaría creer que ellos también nos quieren Al menos eso piensa Joel Grey en esta escena de Cabaret If you could see her through my eyes You wouldn't wonder at all If you could see her through my eyes I guarantee you would fall like I did When we're in public together I hear society mourn But if they could see her through my eyes Maybe they'd leave us alone Why don't you leave us alone? You'd be better off than you are Or would you rather be a mule And all the monkeys are in the zoo Every day you meet quite a few King Kong is still the most powerful gorilla that has produced Hollywood This colossus is the father of all the super gorillas That have tried to follow their horrific tracks Like most of us, Lee Marvin is fascinated by these mysterious animals During the years, the monkeys of all sizes have been great successors Today we will see how Hollywood becomes a mule with its monkeys Now why would a gorilla want to do a thing like that? Los monos de Hollywood demuestran que una cara bonita no lo es todo Por ejemplo, esta sensible e introvertida criatura es Schlock Estrella de la película del mismo nombre Una emocionante aventura dirigida por John Landis Schlock no es más que otro eslabón En la larga cadena de películas sobre simios Que sin duda se extenderá más allá del año 2001 Las travesuras de los monos Siempre han sido un tema favorito para los directores En la película muda El hermanito El genial Harold Lloyd se vale de un mono muy listo Para salvarse de una comprometida situación Por John Landis Schlock no es más que otro eslabón En la larga cadena de películas sobre simios Que sin duda se extenderá más allá del año 2001 Las travesuras de los monos Siempre han sido un tema favorito para los directores En la película muda El hermanito El genial Harold Lloyd se vale de un mono muy listo Para salvarse de una comprometida situación En la película muda de películas sobre simios Las travesuras de los monos La película muda de películas sobre memos Er입니다 Planeta, escondida, esconderá más allá del año 2 Elterior de la película muda de películas scanned por síios Entre resumen Entre resumen 만 Hubo un tiempo en que los monos y los organilleros eran algo muy común por todas partes. Nuestro amiguito quiere entrar porque tiene frío y Shirley Temple es tan buena que le deja entrar en esta escena de Heidi. El nuevo amiguito de Shirley decide quedarse pero los demás habitantes de la casa no quieren extraños. Este mismo mono aprendió mejores modales cuando compartió el estrellato con Errol Flynn. Hijo de King Kong, sino una parodia de su leyenda. El entrañable Schlock, el mono al que todos los adolescentes quieren. Como todos los jóvenes, él también tiene sus complejos. ¡Eso moron! ¿Por qué no quieres ver dónde vas? Aquí, Schlock se entrega a la terapia musical esforzándose por sobreponerse a su tempestuoso pasado. que no conozco para la terapia musical. No, no. ¡Eso mora! No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Al fin tenía que ocurrir En el planeta de los simios Los monos hablan y sienten pasiones igual que nosotros Todo comenzó en 1968 Cuando la 20th Century Fox lanzó una serie única de películas de simios Una de las claves de su éxito Fueron las técnicas de maquillaje de John Chambers Premiadas con un Oscar La aplicación de un maquillaje especial Permite al actor realizar expresiones faciales Igual que cualquier simio Cuando está cubierto con la máscara Se transforma en un auténtico simio superior Roddy McDowell se convierte en Cornelius Kim Hunter en Seda Y Maurice Evans en El Dr. Zayos Let them talk, Mr. President, let them talk Sir, our theories have a bearing As an animal psychologist I have found no physiological defect To explain why humans are mute Objection, sustain Their speech organs are adequate The flaw lies not in anatomy But in the brain Objection, sustain Sustain all objections But face the truth Yes Behold this missing link In an evolutionary chain Silence, sir You go too far Doctor, I'd like to kiss you goodbye All right But you're so damned ugly No se puede negar que a casi todos Nos encantan los monos Y nos gustaría creer que ellos también nos quieren El héroe Cameron Mitchell Llega tarde El rival está a punto de raptar a su amada Put her down, George No se puede negar que a casi todos Entonces, la RKO Llevó a la pantalla una aventura Que se convertiría en un clásico De las películas de gorilas Este es King Kong No es un actor dentro de un disfraz Sin embargo, depende totalmente De las mágicas técnicas de Hollywood Para manifestar sus extraordinarios poderes En la película, el poderoso Kong Mide más de 10 metros En la realidad, es una miniatura de 35 centímetros Solo gracias a la magia De los efectos fotográficos especiales Puede cobrar vida ¡Kong! ¡La 8ª hermana del mundo! King Kong cautivó de tal forma la imaginación del público Que en 30 años Se produjeron 9 versiones del mismo tema El sucesor de King Kong Fue el gran gorila También producida por la RKO Aquí las técnicas de animación Son más avanzadas Estos asombrosos efectos especiales Le valieron a Willis O'Brien Y su equipo de técnicos Un Oscar Y al estudio Una factura gigantesca Por los muebles rotos Los monos de Hollywood Demuestran que una cara bonita No lo es todo Por ejemplo Esta sensible e introvertida criatura Es Schlock Estrella de la película del mismo nombre Una emocionante aventura Dirigida por John Landis Schlock No es más que otro eslabón En la larga cadena de películas Sobre simios Que sin duda se extenderá Más allá del año 2001 Las travesuras de los monos Siempre han sido un tema favorito Para los directores En la película muda El hermanito El genial Harold Lloyd Se vale de un mono muy listo Para salvarse de una comprometida situación El hermanito El hermanito El hermanito El hermanito ¡Gracias! Hubo un tiempo en que los monos y los organilleros eran algo muy común por todas partes. Nuestro amiguito quiere entrar porque tiene frío y Shirley Temple es tan buena que le deja entrar en esta escena de Heidi. El nuevo amiguito de Shirley decide quedarse pero los demás habitantes de la casa no quieren extraños.